Yo siempre lloraré, la ausencia de tu amor, fingir y nunca podré, para mí sería un error. Dos lágrimas rodé, cuando te vi partir, de cegos me llené, y así empecé a sufrir. La vida para mí, no es nada en realidad, ni menos sin tu amor, por Dios tené piedad. Clavaste un puñal en mi pobre corazón, al ver que te alejabas, y que nunca hubo razón. Yo siempre lloraré, la ausencia de tu amor, fingir y nunca podré, para mí sería un error. Dos lágrimas rodé, cuando te vi partir, de cegos me llené, y así empecé a sufrir. La vida para mí, no es nada en realidad, ni menos sin tu amor, por Dios tené piedad. Clavaste un puñal en mi pobre corazón, al ver que te alejabas, y que nunca hubo razón. Yo siempre lloraré, la ausencia de tu amor, fingir y nunca podré, para mí sería un error. Dos lágrimas rodé, cuando te vi partir, de cegos me llené, y así empecé a sufrir. La vida para mí, no es nada en realidad, ni menos sin tu amor, por Dios tené piedad. Clavaste un puñal en mi pobre corazón, al ver que te alejabas, y que nunca hubo razón. Al ver que te alejabas, y que nunca hubo razón. Clavaste un puñal en mi pobre corazón, al ver que te alejabas, y que nunca hubo razón. A todos los ranchos que están, que nos han apoyado, a todo México, a todo el estado de Sinaloa, y a todo el mundo entero. Dios me los bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos, miren, en este bello paisaje. Acérquete para acá, por favor. A ver, por favor. Al de la cámara, saludos a todos. Miren, acá abajo, ¿escuchan el arroyo? Un poco de pausa. Estamos a escaso 30 metros, 30 metros de nuestra casa. Este, prácticamente aquí nosotros es donde vivimos. Aquí viven nuestros padres. Este, se llama, nosotros les mencionamos, macapule, aceituna, la pitaya, la mora, y todo eso. Los que vienen allá, se llaman, los que ven, allá abajo. Allá en el fondo, los sabinos. Son los sabinos. Así le decimos nosotros, los sabinos. Y abajo en el arroyo, más arriba viene, viene desde la sierra. Acá abajo nos bañamos, viene a gusto. Y aquí, prácticamente, es donde hacemos nosotros los videos. La mayoría de los videos que ustedes han visto en el arroyo, es aquí abajo. Es en la piedra colorada. Y ahí está. Un poco de lo que hacemos nosotros aquí. Bueno, pues muchas gracias, con permiso. Dios me las bendiga. Bendiciones. Ánimo. Compartan. Gracias. Adiós. Adiós.